¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video para que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, haganle la ley y activa la campanita de aplicaciones. Y bueno amigos, ya estamos en lo que viene siendo prácticamente un día bastante complicado para lo que vienen siendo las criptomonedas. Porque, increíblemente amigos, el Bitcoin por segunda ocasión todavía no logra tener la ruptura de la media móvil de 20 periodos. ¿Y qué creen compañeros? Todavía en el gráfico semanal aún todavía no tenemos la ruptura de la media móvil de 20 periodos tampoco. Entonces, bueno, yo creo que el tema de cómo ahorita mismo está el panorama y cómo están las cosas ahorita con lo que es respecto al Bitcoin. Sigue siendo bastante incierto desde el punto de vista de que, bueno, lamentablemente, pues todavía no tenemos esas confirmaciones. ¿Qué nos daría tranquilidad en el mercado, no? ¿Cómo para poder decir que el lunes tuviéramos un arranque alcista? Ahora, como les había comentado en muchísimos videos, porque acuérdense que esto es de estar comentándolo, de estarle dando seguimiento. Y sobre todo, pues bueno, de estarle viendo constantemente todo este tema, pues prácticamente ahorita mismo, así como vienen las criptomonedas y como está la situación, pues sigue siendo bastante inestable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? ¿Qué es lo que deberíamos de estar pendientes y qué es lo que deberíamos nosotros de estar viendo? Bueno, primero que nada, hay que ver que, como se los dijiste en el video de ayer de la noche y en el de la mañana, el Bitcoin no pierda la zona de los 61,300. Otra de las cosas importantes es que logre tener la ruptura de la media móvil de 20 periodos, ya que esta es una señal bastante mala que no haya hecho la ruptura el día de hoy. Y otra de las cosas también bastante interesantes es que el H4, el H4 estamos esperando desde prácticamente ya dos días consecutivos que se logre poner a favor. Lamentablemente, amigos, no se ha podido dar. Hemos visto cómo conforme va pasando el tiempo, la presión de compra va disminuyendo y las medias móviles empiezan a curviarse. Esto sí podría también ser un factor un poco negativo, ya que de que si se empiezan a curviar y vemos que la presión de compra no para de disminuir, prácticamente lo que va a pasar es que se van a curviar antes de llegar al punto cero y empezará a entrar presión de venta. Eso es lo que no queremos, lo que no necesitamos ahorita. Entonces, por eso les menciono, o sea, yo creo que independientemente de cómo esté la situación ahorita mismo, hay que cuidar mucho tanto el H4 como el H1. Miren, es que es zona de peligro y es zona de prácticamente tirar una moneda al aire. O sea, ahorita, desde el punto de vista de análisis técnico, en teoría vamos bien, en teoría, porque en teoría el H4 deberíamos detenerlo por un breve momento alcista. Ahora, el H1 está disminuyendo la presión de venta y las medias móviles están curviando en favor. Tenemos prácticamente lo que viene siendo, volvemos a retomar la media móvil de 20 periodos y la tendencia alcista del H1. Eso es lo que entre comillas nos dice el gráfico, pero si les soy sincero, yo ya he visto esta película muchas veces y esta película no termina bien. Normalmente la película termina bajista, así que, pues bueno, para mí no se me haría para nada extraño que el día de mañana Bitcoin peleara los 61.300 una vez más. Creo que lo van a intentar los osos, creo que van a intentar tomar al BTC y tirarlo de nuevo de los 61.300 y postergar la subida. Por lo menos eso es lo que a mí me hizo la experiencia. Ya les dije que es lo que por lo menos ahí dice el gráfico. Pero según el gráfico sí se va a recuperar el BTC, mi experiencia dice que va a caer. A ver, ¿cuál resulta ser? Indiferentemente, pues si cae o sube, pues la verdad es que ahorita mismo en este punto del spot y del trading y de todo lo demás, amigos, la verdad es que es muy indiferente. O sea, yo creo que independientemente de cualquiera de los dos factores, yo ya estoy listo. Creo que si van a caer, pues estoy listo para el spot. Y si van a subir, pues también estoy listo para futuros, para arrancar la siguiente semana con futuros. Así que pues ahora sí que haga lo que quiera hacer el Bitcoin y las criptomonedas. De momento estar atentos y como les dije, vayan sacando el cochinito, vayan prácticamente sacando algunos dólares debajo del colchón. Porque podría haber un nuevo punto de recompra en el dado caso que tire para abajo. Y si no, no se preocupen, de todas formas, pues es como que todavía darle un esfuerzo más a las cripto, ¿saben? Porque acá abajo pues ya también holdeamos. Entonces es como que, bueno, pues por darle otra tercera oportunidad, ¿no? Sigamos viendo un poco más. A ver, Ethereum, 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 Híjole. Pues el Ether también apunta recuperación, pero no ha logrado tener la ruptura de la media móvil de 20 periodos. Y así lleva, ya lleva prácticamente 8 velas consecutivas, 9. 3, 6, 9 velas en el H4 que no logra tener la ruptura de la media móvil de 20 periodos. Eso prácticamente se traduce en falta de liquidez, pero el H1 me está gustando muchísimo. Entonces yo creo que ahora sí ya va a poder tener la ruptura de lo de H4. Pero si Bitcoin, como les dije, o sea, Bitcoin no se ve mal desde el punto de análisis técnico. Pero a mí me llega a que lo van a querer tumbar. Pero bueno, el gráfico de Ethereum, por lo menos ahorita, sí nos habla de su vida. Hasta un máximo de 2,436 o 2,450 dólares para la noche. Vamos a ver si sí se llega a dar. Cardano, bueno, pues peleando fuertemente no tener fuerza ni volumen a favor. Pero la verdad es que este, pues, yo creo que independientemente de que lograra mantener la fuerza y el volumen a favor. Uf, yo creo que el Cardano, amigos, también corre bastante riesgo. Podría haber también de nuevo algunos rechazos en la parte superior. Así que yo creo que va a haber una pelea fuerte. Pero es otra de las criptos que me llegan, que por lo menos para la siguiente semana pueden llegar a caer. Así que yo sigo viendo muy viable volver a los 33,40 y 32,80. La verdad no confío ahorita mismo en Cardano. Más que nada por el tema de Bitcoin. Y también por cómo viene la acción de presión helada. Entonces, hasta ahorita no hay ningún valor positivo que me diga que el precio va a subir, ¿verdad? Recuerda, suscríbete, dale like y comparte lo que viene siendo el video, amigos. Y si les gustaría apoyar la difusión del contenido, siempre ayuda muchísimo. Comenten los videos. Ahí te he estado contestando todos sus mensajes. Dicen 143 dólares para el sol. Bueno, también podría haber buenas recuperaciones a la zona de los 144 dólares. Aunque lo mismo, acuérdense, el factor Bitcoin ahorita, según esto, apunta hasta una subida de 144 dólares. Obviamente hay que estar con calma. Hay que esperarlo tranquilo. Pero bueno, esperando esas subidas, sobre todo, pues yo creo que poco a poco se irán dando. BNB se ve muy bien en el H4, la verdad, colegas. Yo creo que el Binance Coin sin ningún problema puede llegar de nuevo a los 571 dólares pronto. Así que el BNB es de las mejores que estábamos viendo ahorita mismo. TRX se desplomó. Llegó hasta un máximo de 15.77. Siento una locura. Se quedó a casi nada de los 16 centavos y se desplomó. Así que bueno, pues lamentablemente el Tron sucumbió. Y pues yo creo que ahorita el TRX se ha que corre peligro. Si pierde los 15.33 podría estar cayendo a los 15 cerrados. Yo esperaría recuperaciones por lo menos para la noche hasta 15.42. Pero creo que TRX está condenado a ir cayendo poco a poco otra vez de nuevo por tercera vez consecutiva. Por otra parte, tenemos un Phantom debilitado. El cual prácticamente me está dando que seguramente vaya a seguir cayendo. Así que yo creo que el Phantom es... A lo mejor ahorita sube un poco por el movimiento del mercado hasta 62 o 62.20. Pero realmente yo donde lo veo es en 60 centavos cerrados. Bueno, Shiba también podría subir un poquillo en la noche hasta 1780. Pero lo mismo, creo que estas criptos también van a seguir cayendo. No van a poder superar los máximos anteriores. Así que muy seguramente pronto para lo que viene siendo en un máximo de 3 días estaremos retesteando de nuevo la media móvil de 20 periodos. Pepe, Pepe, ¿qué veo para Pepe? Un máximo de 961. Y después de ahí seguramente empiece a caer hasta de nuevo a los 920, 900 centavos centavos del dólar. Doge, ahorita me ha subido al 11.06. Pero indiferentemente de eso siento yo que... Es que es como... Bueno, o sea, para terminar. 10.87. Está... Está... Está muy complicado la hora para el día de hoy. O sea, yo creo que... Ahorita me estoy esforzando mucho por hacerles el video tipo futuros como entre semana. Porque ayer les hice las dos videos que les... Bueno, prácticamente, perdón. El video que les grabé en la mañana. Y también un poco el de la noche del día de ayer. Fueron más como tipo proyecciones en el semanal. Si me entienden, más como tipo spot. Y dije, bueno, pues vamos a meterle un poco más de juego, ¿no? Un poco más acá de candente. Porque si al final de cuentas nosotros nos ponemos a pensar... Si les hago otra vez proyecciones, pues como que... Bueno, mejor mañana aprovechamos y hacemos en la mañana proyecciones. O en la noche. Ya que terminen las velas del semanal. Y ahorita lo hacemos un poquito más movido el video, ¿no? A ver, el XRP... Bueno, es que es eso. O sea, el XRP se va a tardar un rato en despertar. Acuérdense lo que hemos comentado. Ya por ahí leí un comentario, ¿no? Y obviamente, pues, no me malentiendan. Para mí el XRP tiene un proyectazo y es muy bueno. Pero la verdad es que está en una situación muy mala. O sea, yo lo que voy... Es que, como se los he dicho, quizás yo tenga mi criptomoneda favorita. Que sea Cardano. Holdeo mucho Ethereum. Mucho Sol. Bitcoin. No tengo un Bitcoin completo, como siempre se los he dicho. Pero tengo algo, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho, sobre todo, estas de aquí. Que tengo en el top. Aparte de que son de las que más me piden. Todas estas son las que más me piden. Pero realmente de las que más tengo son estas de aquí. Bitcoin, Ethereum, ADA, Solana, BNB y TRX. Y Phantom también se podría decir que más o menos. Pero también holdeo XRP. Porque obviamente, como les dije, yo soy de la vieja escuela. Y sí me gusta decirles que el XRP es un proyectazo. Pero la verdad es que, pues, ha dejado mucho que desear. O sea, para lo que debería de haber ya subido en el Bullrun. Es otra de las criptos que nos quedó a deber. Entonces, es más por ese lado. Les digo, o sea, a mí sí se me hace muy... Muy unlucky, por decirlo así. Que prácticamente no... Cada vez que llegamos a las resistencias, parte del orden block. Cada vez que tenemos el impulso alcista a favor. Todo lo tumba. En un cuestión de días termina tumbando todo el movimiento que hace el XRP. Entonces, pues bueno. Va a tocar espelear. No lo vendan. Pues holdeanlo. Pero la verdad es que... Deja mucho que pensar para el XRP. De que todavía no se pueda recuperar. Gufi cayendo un 2%. No es cierto, 3. Yo ya reclamé mi última recompensa de Aetrop. Así que como consejo final. Pues la verdad es que... Si ustedes quieren seguir en el proyecto. Pues pueden seguir en el proyecto. Solamente ya yo les digo que... Pues honestamente yo creo que yo... Me quedaré con un 10% de mi Gufi. Ya le gané mucho en la primera subida. En esta sí le perdí. Pero... Pues se compensa más. O sea... Al final de cuentas en este proyecto del DEX. Que en su momento lo trajimos con el Profe Chucho. Pues se ganó. Se ganó bien. O sea... Se ganó bien. Aún todavía absorbiendo esa pérdida de lo que cayó. Sí sacó. O sea... Sí salió en Profe. Yo les puedo decir que voy a ir con un 40% de... De Profe al final de cuentas. ¿No? Entonces yo creo que... En este sentido. Pues como les digo. Nada más por la gente que... Pues quiso seguir el proyecto del DEX. Y que en algún momento sí nos dejó muy buenas ganancias. Pues lo dejaré ahí para analizarlo unos cuantos días más. Pero honestamente yo solo me voy a quedar con un 10% de Gufi. Lo demás ya me lo vendí. Y... Pues bueno. A ver qué pasa con el Gufi. Pero... Bueno. Son cosas. O sea... La verdad es que... Ahorita mismo no ha hecho para nada las cosas bien el Gufi. Tomcoin. De hecho hasta la voy a bajar más abajo. Y vamos a ver otras criptos que mejor valen la pena. Tomcoin. Uf. También podría venirse a los 5 dólares o 5 dólares. Con 15 está bastante bajista. BCH también lo veo bajando y retrocediendo a los 318. Hondo tengo mis dudas. Hondo tengo mis dudas. Pero yo creo que va a volver a los 70 centavos cerrados. El AVAX tremenda velota que pegó ahí. Una ruptura de la media móvil de 20 periodos. Y aparte no pudo confirmar lo que viene siendo el retesteo de la de 50. Entonces yo creo que... Uf. El AVAX también está en problemas. También lo veo bastante bajista para la siguiente semana. Para el domingo. 25 con 20 a 24 con 80. Aton. Uf. Aton también hizo retesteo de la media. Pero es una cripto que suele caer todo lo después. Para mí va a volver a 4 dólares con 55. Decentraland lo veo subiendo un poquillo a 29 con 80. Pero de ahí yo creo que no va a pasar. Tiene muy 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 marcado lo que viene siendo prácticamente el impulso bajista del Decentraland en el diario. Ray bueno. Una cripto muy volátil. Pero ya le toca corregir. Un dólar con 68. Un dólar con 64. Para las próximas horas. Poli yo lo veo en 37. 37 con 57. El caso de Dera. Yo también veo muy viable que caiga de los 520. Y en la semana 500 centavos de nuevo. Y el Tao que pues por Dios puro no ha podido hacer corrección. Pero también debería de caer a los 541. Y un Uniswap que bueno le ha costado mucho la media móvil de 20 periodos. Pero siento yo que va a fracasar y va a volver a los 6 dólares con 72. La verdad honestamente. Es una. Es la. ¿Cómo se llama? El libro de la selva esto. O sea. Independientemente que les haya dicho que algunas caigan o suban. Yo creo que. Vaya. Yo honestamente. Ni siquiera sé cuál va a cumplir o cuál no. Creo que hay unas muy muy. Que se ven muy 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 así. Vaya como seguras. Que si las vaya a cumplir. Como las de BNB. Solana y quizás con suerte Eterio en las proyecciones. Pero en las halcones. Híjole. Hay muchas que de verdad. Dice algo el gráfico. Y tengo mis dudas. ¿No? Si lo vaya a cumplir o no. Sobre todo porque como les digo. Dice. Pues no me quise aburrir haciendo más proyecciones ahorita del semanal. Porque ya llevamos dos videos que las venimos haciendo. Entonces dije. Bueno. Va para meterle un poco más acá de diversión. Por lo menos el día de hoy. Pues vamos a ver cómo nos van los análisis. ¿No? A ver qué tantas les pegamos para el día de mañana. Consejo. No traden. Ahorita mismo recuerden que los fines de semana es para descansar. Cuando yo les digo que bueno. Más o menos pueden ir tomando. Si quieren esperar las operativas seguras. Hasta que yo pongo el rectángulo amarillo. Si quieren tomarlo como consejo. Para darle seguimiento a sus operativas de training futuros. De lunes a viernes. Esos son los videos. En fin de semana solo son proyecciones de spot. Especulamos cómo va el mercado. Y bueno. Pues ahorita se los hice tipo futuros. Pero la verdad yo les digo que ahorita mismo mejor descansen. Vamos a ver cómo les digo. Es como un calentamiento. Es como para ir entrando en calor. Y ver qué pasa para la siguiente semana. Pero bueno gente. Nos estamos viendo hasta el próximo repitado. Recuerda suscríbete. Dejale like. Y activa la campanita. Deficaciones. Únete a VineX. Con el enlace de los comentarios. Y en la descripción del video. Que te dan promociones. Promociones en los cursos. Y en el grupo de señales. Chao.